Estamos en los estudios SUP en Cartagena. Hoy vamos a hablar de la serie BNED y el libro de BNED. Nos van a contar un poquito más el escritor, Javier Salinas y Juan de Val, el director. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, a ver, Javier, cuéntame, ¿cómo va el libro? Pues el libro está ya terminado. Estamos en la fase de revisión, corrección, ampliación de algunas tramas y en breve para imprenta, seguramente la semana que viene o por la otra. Con lo cual el libro estará en la calle a final de mayo probablemente. Bueno, Juan, ¿cómo surgió esta conexión para que llegues a que él escribiera un libro de tuyo? Pues esto surgió un día en Cartagena, justo antes de la presentación en privado que se iba a hacer del episodio. Conocí a Javier Salinas, una firma de libros, y hablando sobre la serie, pues al final decidimos adaptar la novela, porque es la temporada primera. ¿Dónde podemos encontrar la novela? Pues la novela, una vez se edite, va a estar en los circuitos habituales, FNAC, Corte Inglés probablemente, en determinados espacios. Va a estar en Casa del Libro a nivel nacional. Y luego poco a poco iremos ampliando el número de establecimientos donde va a poder adquirir la gente. La novela, de todas formas, por vía online se podrá comprar por Casa del Libro. Pero ya hay un planteamiento de firmas y presentaciones, empezaremos por Murcia y Alicante, y poco a poco iremos a Madrid, Barcelona, Valencia, etc. O sea que el que quiera Bennett va a tener Bennett. Bueno, hablando de Bennett, lo tenemos aquí detrás grabando, estás grabando voces y tal. Contadme qué tal como actor y cómo lo ves. Bueno, tú me dices que es necesario para ti en tu guión o algo así. Bueno, yo realmente he tenido la suerte de ver el episodio piloto. De hecho, él me, entre comillas, me engañó porque yo vi el trailer que me enseñó de la serie y enseguida dije, sí, apuesto por este libro, por hacer esta novela. El guión es muy interesante. Y bueno, en realidad, el de desarrollar esa novela, pues es parte, he basado el perfil psicológico del personaje principal de Bennett en la interpretación que hace Víctor. Bueno, he visto la serie un par de veces y basándome en ella, pues me he inspirado para escribir ciertas cosas. ¿Y cómo es tu, Alex? ¿Cómo te hablas? Bueno, hicimos el primer episodio, hicimos el primer episodio, y el resto de episodios, del 2 al 11, pues ya para escribir todos esos episodios, ya se me dio un poco ya la forma y la interpretación que hizo Víctor Sánchez en el primer episodio. Entonces ya ya pude, me fue más fácil desarrollar el resto de episodios para escribirlos, para que quedara un personaje un poco más creíble y un buen personaje. ¿Cómo se hace eso de plasmar la idea que tiene a llorar un dios en un libro, novelado? O sea, ¿eso cómo se hace? Pues, hombre, técnica narrativa principalmente, y saber cambiar de perspectiva desde lo que es un guión de tele o de serie, en este caso de cine, crear esa historia, narrar esos hechos que en principio se me han reflejado secuencia a secuencia en ese binón, y transformarlos en algo más poético, quizás, más narrativo, por esa poética que he intentado. Y luego respetar sobre todo la historia, en definitiva, que ha escrito Juan, porque en realidad el libro Vérez se basa en el guión tal cual de Juan. El libro es exactamente una copia, entre comillas, del guión, la historia. Bueno, la forma que le he dado, pues, esa adaptación que he hecho yo. ¿Y cómo se lleva a que te toquen a la criatura? ¿Cómo se lleva sin ser demasiado crítico con él aquí? No, muy bien. La verdad es que me lo pasó este fin de semana, me pasó lo que es todo la novela entera, y bien, bastante fiel a lo que es el guión, y me ha gustado mucho como un agarrado. La verdad es que me... Sí, sí, perfecto. Bueno, quería contarle a la gente de casa de qué va un poco bien, pero para eso yo creo que si nos lees un poquito de la novela, de chiquitín, de inteligencia, yo creo que lo miras un poco a tradición, pero yo creo que nos lo va a leer. Yo voy a buscar, espérate mucho. Mientras tanto, Juan, que nos cuente de qué va la rama. Ah, aquí, ahora tengo. Mientras tanto. ¿La rama? Ya tengo. Vale, vale. No me quieres contar lo que es. No me quieres contar lo que es. El tema es... trata de un conflicto que hay entre el cartel mexicano y la mafia rusa. Hay un conflicto que tiene el interno. Y en ese conflicto, pues hay una persona que se mete por accidente, o no era su intención, pero bueno, se mete por la cosa que hay. Y ahí en esa investigación que están llevando por ese incidente que ha habido, pues una parte está la aplicación de la Guardia Civil, que es la parte de investigación que tiene, y otra parte la Policía Nacional, que lleva otra investigación paralela, que en principio no saben que están en la investigación hasta que mucho más adelante se dan cuenta que la misma. Entonces, pues tienen que trabajar juntas para llegar a descubrir qué es lo que está pasando con los rusos, qué es lo que traman y por qué están en el cartel mexicano metido ahí. Y este hombre está en medio implicado, que la ha pillado ahí todo el barro. Bueno, que ganas de ver el resultado final. Muy bueno de ganas. Una verleda. Yo también, yo también. Yo tengo ganas. En definitiva, es un thriller apasionante, mucha acción, prepidante. Es algo que cuando se presenta en televisión no se ha visto nunca por una serie rodada en España. Y bueno, yo lo que he escrito es, basándome en el perfil, en la interpretación, como he dicho, de Víctor, esto es una parte un poco más íntima del personaje y es lo que voy a seleccionar, que se difiere bastante, bueno, porque no está reflejado en un guión de una serie, pues esto es un poco más mi creación. Y la lectura se la voy a dedicar al propio Víctor, porque como esto está inspirado en él, y esto luego cuando quiero que él se base en esto, para que le interprete maravillosamente como él sabe hacerlo en los próximos episodios. Así que bueno, Leo, mi voz es muy fea, pero en fin, me hubiera gustado que lo leyera Víctor, pero él está ensayando allí con su cosa. Bueno, va. Esto es un trocito de un episodio que no recuerdo, de un capítulo de la serie, del libro. Las incógnitas siguen sobrevolando la cabeza de Alex Bennett, que, impertérrito, permanece junto a su turismo mientras observa cómo se alejan los coches de los rusos. Se hace de nuevo el silencio. La oscuridad toma otra vez el testigo de la peculiar escena. Otra noche se apodera de los pasos y pensamientos de Bennett. Otra noche en la que su mente ocupa los espacios en hallar pedazos de gloria que una vez fueron suyos y de su esposa Helena. En este anochecer, Bennett vuelve de otro crepúsculo con todo un equipaje de nostalgias bañadas por dulces melancolías y se hacen las horas pesadas frente al espejo de la sinrazón. En la memoria se instala un llanto que se le presenta con cataratas de agua que riegan sus mejillas. El alma se retuerce entre las sábanas en busca del olvido para poder, por fin, descansar. El alma se retuerce en busca del olvido. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Pues aquí estamos intentando arreglar un poquito el audio, las secuencias y a través con sus cascos. No sé si llamarte Víctor Sánchez o Alex Bennett. Pues llámame como quieras. Me llamo Alex Bennett o Víctor Sánchez. Un mascar de cerveza. Bueno, te llamaré Víctor Sánchez. Ya está. Quedamos así. Bueno, a ver, cuéntame. ¿Qué tal se lleva el tema de los audios en las películas y tal? Porque muchas veces hay que doblar cosas, hay que tal. Sí, bueno, sabes que muchas veces se mete sonido, hay ruido, hay viento y entonces hay que doblar. Entonces estamos aquí haciendo eso con mi compañera de la serie Silvia Conesa, que es, por cierto, muy buena actriz, maravillosa persona y muy profesional. O sea que detrás de una grabación hay mucho trabajo, no solo es grabar y ya está. Sí, sí, sin duda. Hay mucho trabajo. Ahí es complicado. No es simplemente grabar y ahora ya está, vámonos. Hay que montarlo, hay que editarlo. Ahora estamos aquí con el audio doblando escenas con Silvia para que quede lo más bonito posible. ¡No, no, no! Javier Salidas me ha dicho que eres un actor muy bueno, que aparte de eso se ha basado en la novela en ti, en un poco tu estudio psicológico como personaje. Y nada, pues eso, cuéntame un poco cómo has ido trabajar también con él. Bueno, me ha agradado muchísimo que Javier se diga eso. Que haya hecho la novela para, o sea, que ya está gastando la novela con, basado en mi personaje, en mi interpretación, es una cosa que me gusta muchísimo, ¿no? Y bueno, pues hay un buen rollo con él, es un tío que es muy divertido, muy amable, muy afín a mí, no sé, me cae muy bien, me hemos conectado muy bien, como con Juan Tebal. Eso es lo que te iba a preguntar, yo sé que Juan Tebal te cae muy mal, yo también. Es un tío que no lo puedo ni ver, quiero decir... No sé qué decir, es que todo lo que puedo decir de él es malo. Entonces, no... Sí, la verdad es que es muy malo, Juan es muy malo. No, no, es un tío que es un buen director, es un tío que aparte es amigo ya íntimo mío y aquí estamos, a ver qué podrás hacer con todo esto y espero que os hagamos y que os guste, espero que os guste. Pues Victoria, no te roba más tiempo, vamos a seguir vosotros haciendo cosas y tú también seguir con la tuya y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Chao. Cuando salga te llamo, ¿vale? No te preocupes. Todo ir a mí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Te quiero. Luego te llamo. Gracias. 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 Gracias.